El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice Paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa creían ver un fantasma. Él les dijo ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros Que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces, les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió Así estaba escrito El Mesías padecerá Resucitará de entre los muertos al tercer día Y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén Vosotros sois testigos de esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Estamos en el tercer domingo de Pascua Celebrando juntos la Eucaristía Este banquete del Señor Esta fiesta pascual por excelencia Donde Jesús vivo, Jesús resucitado, nos congrega a todos alrededor de su mesa, alrededor de su palabra Para alimentarnos, para renovarnos, para actuar en nosotros, para resucitarnos Estamos celebrando a Jesús resucitado Pero al mismo tiempo se trata de que nosotros estemos resucitando a una vida nueva Que nosotros nos sintamos nuevos Que nosotros nos sintamos rejuvenecidos, renovados, restaurados Que nosotros nos sintamos como resplandecientes por la luz de Jesucristo resucitado que brilla en cada uno de nosotros Para eso es este tiempo Y esta Santa Eucaristía es ese encuentro personal y comunitario con Jesús vivo Que a todos nos renueva Que a todos nos sana Que a todos nos llena de alegría y paz el corazón Porque es un encuentro real con Dios Un reencuentro real con Jesús Y los evangelios de todos estos domingos Nos han estado hablando de las diferentes apariciones de Jesús resucitado La parte que nos correspondió hoy del evangelio Es la continuación de ese relato de Emmaús Por eso nos dice el evangelio de hoy Que los discípulos contaban lo que les había pasado por el camino Y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan Y es que Jesús se nos aparece en el camino En el camino de la vida de cada uno de nosotros En tu propio camino Ten la seguridad de que Jesús sale a tu encuentro De que Jesús camina contigo Jesús te escucha Jesús te comprende Jesús te tiene la paciencia Jesús camina al ritmo de tus propios pasos Enseñándote la palabra Comprendiendo tu situación E iluminando tu vida Con su presencia Y con su palabra El Señor camina con nosotros Siempre camina con nosotros Va haciendo camino Con cada uno de nosotros Y nos va llevando por sus propios caminos Por el mismo que es el camino La verdad y la vida para todos Y luego de esto Pues ellos contaron Cómo habían reconocido a Jesús Al partir el pan Justamente en ese signo eucarístico En ese signo del pan de vida Que es el mismo Jesús Que se nos entrega a nosotros Como un alimento pascual Para que ninguno de nosotros perezca Para que ninguno de nosotros Se quede sin fuerzas Para que ninguno de nosotros Pierda la vida Sino para que todos Tengamos vida en Jesús Tengamos vida en Él Y lo reconozcamos al partir el pan Y nos alimentemos de ese pan Que es el mismo Jesús Y que es la palabra de Jesús Donde lo encontramos también A Él presente Y estaban hablando de estas cosas Cuando Jesús se presenta En medio de ellos Y les dice Paz a vosotros Y ellos llenos de miedo Por la sorpresa Creían ver un fantasma Para ellos todavía Era difícil creer en Jesús Resucitado Todavía no lo comprendían Plenamente Fue como un proceso Gradual Que fue en aumento Poco a poco A partir de los encuentros Con Él Que lo fueron conociendo Que lo fueron comprendiendo Como también Ahora Nosotros Ellos creían Que era un fantasma Como si no fuera real Y tal vez nosotros Y tal vez nosotros también A veces pensamos Que el Señor no es real Que Jesús no es real Y nadie más real Que Jesús Jesús como nos recordó El Papa recientemente No es un personaje obsoleto Del pasado Es una persona real Que está viva aquí Y ahora Entre nosotros Y que nos está hablando Y que nos está Anunciando Y que nos está Comunicando Una buena nueva De esperanza Y de vida A todos Los discípulos Estaban llenos De miedo Por la sorpresa Y es que Estamos como Invitados A dejarnos Sorprender En este tiempo De Pascua Por Jesús vivo Por un Dios Que acontece En nuestro propio camino Como ya vimos En nuestra propia vida Y que nos sorprende Si Nos sorprende En las realidades Cotidianas De nuestra vida Ahí cuando nosotros Estamos Inmersos En la cotidianidad Muchas veces Llevados Por la rutina Por el tedio Agobiados Por el peso Del trabajo Del cansancio A veces Hasta preocupados Por toda clase De necesidades Espirituales También Materiales Muchas veces Hasta estresados De tantos Compromisos Y de tanto Correr En este mundo De hoy Y allí El Señor Nos sorprende Nos sorprende Con su buena noticia Nos sorprende Con su palabra De vida Nos sorprende Con su presencia Cercana Tierna Bondadosa Comprensiva Paciente Y amorosa Para llevar adelante Nuestra vida A veces Es la enfermedad Como lo que hemos vivido En medio De esta pandemia Lo que nos angustia Lo que nos agobia Lo que nos causa Dolor Y sufrimiento Pero también En medio De esta pandemia El Señor El Señor Nos sorprende Saliéndonos Al encuentro Renovando Nuestro corazón Renovando Nuestra vida Invitándonos A volver A Él De corazón A renovar En nosotros La fe Y la esperanza A resucitar La fe Y la esperanza En nuestra vida Justamente Si nosotros La perdimos En algún momento Es Jesús Que nos sigue Saliendo Al encuentro Y nos sigue Sorprendiendo Con la novedosa Propuesta Del reino De Dios Y de la vida Sin fin Este es un tiempo Para que tú Y yo Nos dejemos Sorprender Por el Señor Para que nos Abramos a la novedad De un Dios Que todo el tiempo Está caminando Entre nosotros Está haciéndose Presente En nuestra vida Y nos está Abriendo Un horizonte Nuevo De vida De salud Y de salvación De alegría Y no de tristeza De salvación Y no de condenación De justicia Y no de maldad Es el momento De dejarnos sorprender Por un Dios Que nos ama Por un Dios Que nos comprende Por un Dios Que nos escucha Por un Dios Que está con nosotros Todo el tiempo Ayudándonos A salir adelante Y a llevar adelante Nuestra vida No es un fantasma No es una No es fruto De la imaginación No es solamente El sentimiento Religioso Fervoroso No Estamos hablando De una persona real De una persona Verdadera De una persona Fascinante Y maravillosa Inquietante Que nos sigue Hablando Aquí Y ahora A cada uno De nosotros Jesús mismo Tuvo que Mostrarle A sus discípulos La realidad De su presencia Los invitó A dejar Las dudas Los invitó A dejar El miedo Como nos está Invitando Ahora A nosotros Exactamente A lo mismo Les mostró Las manos Les mostró Los pies Les dijo Miren que soy yo En persona No soy un fantasma No soy un ser Imaginario No soy el fruto O la creación De la mente Humana O una proyección Del pensamiento Humano Soy yo En persona El que murió En la cruz Pero resucitó Y está ahora Aquí En medio De ustedes Fue tanto El deseo De mostrarles La realidad De su presencia Y de su persona A sus discípulos Que les preguntó Incluso algo Tan cotidiano Y tan Tan cercano ¿Tienen algo De comer? ¿Hay algo aquí Para comer? ¿Hay algo aquí Para compartir? Y ellos Ciertamente Le ofrecieron Un trozo De pez Asado Él lo tomó Y comió Delante De ellos Este es Jesús vivo Jesús resucitado Que acontece Como acá En la Eucaristía En una comida Una comida Donde hay alimento Para todos Una comida Donde se comparte No donde se guarda O se esconde El alimento Sino que se comparte Y donde todos Nos alimentamos Y nos renovamos En el Señor Justamente En la Eucaristía Encontramos al Señor Justamente Al compartir El pan Con los hermanos Encontramos Al Señor Justamente Al compartir El pan Con los que Tienen hambre Estamos Descubriendo A Jesús Resucitado Entre nosotros Y lo estamos Haciendo Presente Es Jesús Mostrando allí La realidad De su presencia Y La realidad De su palabra Esa palabra Que había De cumplirse Como él Se los recordó Que todo Lo que estaba Escrito En la ley De Moisés Los profetas Y hasta En los salmos Tenía que cumplirse En la persona De Jesús Y así Estaba escrito Que el Mesías Tenía que padecer Y resucitar Al tercer día Entonces Dice El evangelio De hoy Que les abrió El entendimiento Para comprender Las escrituras Y esto es lo que Jesús sigue haciendo Ahora en la iglesia Con todos nosotros Nos sigue abriendo El entendimiento Poco a poco Para que lo vayamos Descubriendo Para que lo vayamos Conociendo Para que lo vayamos Comprendiendo Nosotros a él Para que nosotros Tengamos Esa experiencia De encuentro Real Y personal Con Jesús Que es lo único Que realmente Nos transforma Nos cambia La vida Nos sana El corazón Y las heridas Y nos ofrece Un horizonte De vida Nuevo Esta mañana En este domingo Es el momento De encontrarnos Con Jesús De sentir Su presencia De sentir Su cercanía De escuchar Su palabra De sentir Que está con nosotros En nuestra casa En nuestra familia En nuestra comunidad Que está caminando También con nosotros Por nuestros campos Calles Y ciudades Que él sigue Haciéndose presente Que él sigue Compartiendo La buena nueva Del evangelio Y del reino De Dios Para todos Los seres humanos Que él sigue Compartiendo el pan Para todos Los que tienen Hambre Y que él Nos sigue Anunciando Que si es posible Una vida Nueva Una vida Mejor Una vida Más fraterna Más solidaria Más justa Más feliz Una vida Nueva Con Dios Este es Jesús Ofreciéndonos El don De su resurrección El don De la Pascua El don De la vida El don De un nuevo Comienzo Siempre Para todos Nosotros Yo quiero Yo quiero invitarlos A que este domingo Sintamos esa presencia De Jesús Yo quiero invitarlos A que este domingo Lo reconozcamos aquí Al partir el pan Quiero invitarlos A que nos dejemos Sorprender por él Quiero invitarlos A que nos dejemos Amar Y perdonar Por él Quiero invitarlos A que lo descubramos Al compartir la vida Y el pan Con los demás Quiero invitarlos A que como nos dice El Señor Seamos nosotros Testigos De todas estas Buenas cosas De todas estas Buenas noticias Ante nuestras familias Ante nuestros amigos Y hermanos Que nosotros seamos Esos testigos De esperanza Esos testigos De vida Esos testigos De alegría Esos testigos Del amor de Dios Para todas Las personas Que hoy Resucite En tu vida La fe La alegría La esperanza Los sueños La ilusión Las metas Los anhelos Y los deseos Más profundos Que tengas Porque nada Es imposible Para Dios Porque Dios Todo lo hace nuevo Y porque aunque Sientas a veces Que todo estuviera perdido O que fracasaste O que Dios Ya no te escucha Realmente Dios Está aquí contigo Hoy Ofreciéndote Una vida nueva Un nuevo comienzo Y una nueva oportunidad Para que seas salvo Para que seas feliz Y para que tengas Una vida nueva Plena Y en abundancia Amén Un nuevo comienzo ¡Gracias!